¡Ya va! ¡Ay, por Dios! ¡Qué impertinente para venir a tocar la puerta a esta hora! ¡Ay, no! ¡Ay, no! ¡Ay, no! ¡Ay, no! ¡No motociclista como si fuera! ¡Ay, qué hago, Dios mío! ¿Qué hago? ¡Ay, así te voy a llamar a una ambulancia! ¡No, no, no! ¡Por favor! ¡No llames a nadie! ¡Ay, me quieren matar nadie! ¡Aquí debe saber que estoy aquí! ¿Cómo que no? ¡Pero tú te estás desangrando! ¡Necesito ayuda! ¡No me conoces, ¿no? ¡No te voy a conocer! ¡Eres la motociclista justiciera! ¿Qué? ¡La que nos devolvió la plata que nos robó el tuyo! No sé, el caso es que no soy una delincuente, pero no puedes llamar a la policía, ni a una ambulancia, ni a nadie. Pero es que tienes que hacerlo, porque mis votos me prohíben dejarte morir. Por favor. Está bien. Está bien, ven. Llévame a un lugar donde nadie me vea y punto. ¡No! Aquí nadie se va a encontrar. Tranquila. Gracias, hermana. Ay, sigue sangrando. Tranquila, hermana, tranquila. No me voy a morir. La Bala es simplemente arrosado. Lo que necesito ahora es que la herida no se infecte y comer algo porque he perdido demasiada sangre. Ya, comer algo. Ya, entonces te tengo que traer comida. Sí, comida y algodón, alcohol. Hilo y aguja también, por favor. Hilo y aguja. Pero no tenemos hilo y aguja en el botiquín. No hay. No sé, el costurero, algo. El costurero, claro que inteligente. El costurero, ya vengo. No te muevas, por favor. Ya vengo. Sí, comida. Ay, Julio. ¡Azoy! ¡Caja la moto! ¡Caja la moto! ¡Por los clavos de nuestro señor Jesucristo! Ay, madrista. Lo siento, ¿sabes qué pasa? Creo que soy sonámbula. O sea, que mejor me voy. ¡Ey, ey, ey, ey! Sonámbula, ni que ocho cuartos. Es la que te has estado robando las galletas. Ay, ya sí, me atrapó. Igual no me interesan tus galletas. Lo que necesito es que me ayudes. Pero tiene que ser en secreto. Ah, necesita mi ayuda, madrecita. Está bien. Si usted guarda el secreto de las galletas, yo guardo su secretito. ¿Sabes abrir candados? Bueno, la verdad es que el que la rompe ahí es Jonathan. Pero yo sé defenderme. Perfecto. Entonces vamos a la enfermería. ¿Qué? No me mires con esa cara. Eso no es para mí. Aparte, yo no tengo tus mañas. ¡Cállase! ¡Ya! ¡Ya, espérese! Mire, está durmiendo como un tronco ni se va a mover. Lucio, bésame, Lucio. Lucio, bésame. ¿Qué dolor, María? ¿Ya qué necesita? Ah, ya. Alcohol, algodón, desinfectante, agua oxigerada y también la ventas. ¿No puede, muchacha? ¿Milla quién es? No, tranquila. No, no voy a decir nada. ¡Eres tú! ¿Y qué? Tú, 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 que me salgan de esos tipos. ¿De qué estás hablando? Es que hace tiempo, hace tres años estaba saliendo en un concierto de cumbis. Y me hizo un poco tótico cuando me estaba yendo a mi casa. Déjame pasar. No me toques. ¿Qué te pasa? Déjame pasar. Suéltame. Déjame. ¿Qué te pasa? Suéltame. Y abórrense, payasos. Y le sacaste el ancho a los tres. ¿A los tres? Sí. Gracias a ti aprendí a defenderme. Me dijiste que me cuidara y luego desapareciste. O sea, o sea, que tú la salvaste. No sé, es algo que hago a veces. Oye, ¿qué te pasó? No, 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 no. Ya, ya, no hay, no es tiempo para dar explicaciones. Ayúdame, por favor, a coser esto. No, coser qué. No, 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 no. No, 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 no.